Telma Ortiz fue compensada por Jaime del Burgo por prestarse a engañar a Felipe VI. Todo lo que está oculto termina saliendo a la luz, y tal fue el caso de lo que sucedió con los secretos de la reina consorte Leticia, la cual mintió durante mucho tiempo no solo a Felipe VI, sino también a toda Zarzuela y a un país entero. La consorte hizo y deshizo a espaldas de su esposo y ella estaba muy contenta con esto, no porque le gustara engañar a su esposo, sino porque se sentía dueña de sus acciones y de que de verdad podía hacer lo que quisiera. El caso de Jaime del Burgo y Leticia es muy fuerte y da mucho de qué hablar. Nadie ha quedado indiferente al respecto y muchos se han dado el lujo de que Zarzuela no ha hablado en absoluto sobre el caso para de esa forma sacar sus propios argumentos al respecto. Y uno de estos tiene que ver con un plan muy entramado que llevó a cabo un triángulo amoroso en contra de Felipe VI. Juan Carlos I quizá tenía razón cuando vio a Leticia y dijo que era lo pero que había pisado nunca el palacio, y es que la reina no solo se ha conformado con alejar a la familia y amigos de su esposo, sino que también ha hecho cosas moralmente cuestionables a espaldas de la corona, siendo una de estas cosas lo de ser infiel. El triángulo amoroso que mencionamos anteriormente hace referencia a Jaime del Burgo, Leticia y su hermana, Telma Ortiz, la cual según teorías era consciente de todo lo que pasaba y ayudó a los amantes a permanecer de incógnitos. Como hemos dicho, se ha hablado mucho del tema, y algo que se ha comentado y que cada vez tiene más fuerza es la teoría de que Jaime del Burgo se casó con Telma Ortiz para de esa forma poder estar mucho más cerca de Leticia sin levantar sospechas ni nada. Sin embargo, hay quienes también alegan que quizá la hermana de Leticia era consciente de esto y dio su consentimiento para que todo ocurriera. Es decir, según lo que se dice, la otra hija de Paloma Rocasolano estuvo de acuerdo en casarse con Jaime del Burgo para que su hermana se acostara con él. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.